En 2012, los Estados Unidos de América cumplen 225 años desde la firma de su constitución. Es el primer país que tuvo electricidad en los hogares, automóviles en las calles y acceso al Internet. Pero hoy, para la mayoría de los estadounidenses, la vida va en descenso mientras el país enfrenta una crisis económica de grandes proporciones. 46 millones viven oficialmente en la pobreza. El 15% de las personas en edad laboral está desempleada y una sola familia, los Waltons, dueños de Walmart, tiene un patrimonio neto mayor al del 40% más pobre de la población, más de 125 millones de personas. De hecho, el 70% de los estadounidenses cree que el país va en descenso, aunque en medio de la campaña electoral no podríamos darnos cuenta. La mayor, la mayor, la mayor, la mayor y la mayor economía del mundo ha habido. Nos vivimos en el gran país en la historia de la historia de la mundo. Behind nuestro sistema libre de energía, el gran engine de crecimiento y prosperidad que el mundo ha habido. Cuando el mundo necesita alguien para hacer las grandes cosas, necesitas un American. Noam Chomsky es el escritor vivo más citado en el mundo angloparlante. Ha formulado su crítica sobre la toma de decisiones en Estados Unidos desde que escribió su primer artículo a los 10 años. Los mercados son basados en informes de consumidores que hacen racionales. Pero si se ha convertido en un teléfono a la televisión, ¿sabes? Y no es que un par de millones de dólares a año que se han gastado a crear un informe de consumidores que hacen irracionales. Es el punto de la advertising. Pero cuando se trata de las elecciones, es la misma cosa. They want to undermine democracy by creating an uninformed electorate, which will make irrational choices. I would have to go so far as to say that the function of this election is precisely to distract the population from those difficult, painful, socially divisive questions, by pretending that we don't have this big problem. Four years ago, we went through the worst financial crisis since the Great Depression. Millions of jobs were lost, the auto industry was on the brink of collapse, the financial system had frozen up, and because of the resilience and the determination of the American people, we've begun to fight our way back. Right after Obama's 2008 victory, there was the annual meeting of the Professional Association of Advertisers. Every year they give a prize to the best marketing campaign of the year. The marketing means deception, how to mislead people. That year they gave the prize to Obama. He beat out Apple computers. Detrás del brillo hay un país en crisis, una crisis que se ha estado desarrollando durante largo tiempo. Para ver el futuro del país, basta con visitar la ciudad de Detroit. Detroit, today, stands at the threshold of a bright new future. One of our greatest cities in the United States, Detroit, used to be the center of our number one industry, automobiles, which arguably made the United States across the middle of the 20th century into the superpower it became. That city is now a disaster. Huge portions of it are burnt-out houses that nobody lives in. A lot of the ideas that people in the world, in the United States, have about the American dream, about American culture, about American life, was born here. The metropolis of thriving commerce and culture. It became the central production system in the American economy. It changed the face of the country entirely. Detroit is both the birth as well as the death of the United States in its economic and, in some sense, political sense. Part of the abandonment was capital moving first from the cities of the north to the cities of the south in this country and then to the global south so that the jobs that had been provided by major corporations are part of what fled. But there's a more difficult part about this. It's the introduction of what we called automation in the 70s and 80s. And what automation meant is that mass production no longer required mass employment. La población de Detroit se ha reducido a la mitad y el deterioro se ve con claridad en el vecindario de North West Goldberg. Durante el auge de Detroit en los años 50 y 60, esta comunidad era una de las más vibrantes del país. Allí estaba Motown Records, la discográfica más famosa de Estados Unidos. De ello, solo queda un museo. Yussef Shakur es un ex miembro de una pandilla. Estuvo nueve años en prisión antes de escribir dos libros y regresar a su barrio como organizador comunitario. I mean, the opportunity that was presented to me as a young man growing up in the city of Detroit was far in between. The industrial age had already died, in my opinion. Because coming, ushering into the 80s, you know, we ushered in heroin, we ushered in crack cocaine. You know, and those institutions on the ground level had became the new Chrysler, the new Ford, in the sense of providing jobs for folks in my community. The drug war started around the early 70s. At the same time, the economy changed. The economy shifted sharply towards financialization and offshoring of production. That leaves a class of people who don't make any contribution to profits. Working people, overwhelmingly minorities, black and Hispanic. So what do you do with them? Well, one thing you can do with them is put them in jail. Los más de dos millones de personas encerradas hacen de Estados Unidos el país con más prisioneros en el mundo. A pesar de representar apenas el 5% de la población mundial, tiene el 25% de los prisioneros, cifra que va en aumento. Michael Middle School, they closed it. And now it's a police training base. Where we at is an armor guard, military base. It used to be Olympia Stadium. Olympia Stadium was the premier place where the Red Wings, Detroit hockey team played. Musicians coming to Detroit performing. Love me do. So you fast forward, now you have a military base right here in the community to be able to withstand any resistance. El gobierno de Obama ha aprobado una ley que permite al ejército detener ciudadanos estadounidenses por tiempo indefinido sin presentar cargos. There you go. All right. Hoy en Estados Unidos se invierten más fondos públicos en cárceles que en educación superior. Para Shakur es otro ejemplo de cómo la codicia ha arruinado su comunidad. Favorecer la codicia antes que a la comunidad también es la historia de otro lado de la ciudad. Las modernas fábricas están paradas. Frank Hammer es un ex empleado automotor que trabajó en esta misma planta. This is the American Axle main factory that has now been closed for a couple of years. En 2009, el gobierno de Obama rescató de la quiebra las automotrices General Motors y Chrysler con 80 mil millones de dólares de fondos públicos. Muchos trabajadores del sector pidieron la nacionalización de las plantas para construir una infraestructura nacional nueva y con un uso eficiente de la energía. Eso nunca sucedió y se cerraron muchas fábricas. This factory represents failure of the imagination. Imagination that this could be the sort of start of something new changing to a green economy to address climate change. We must get away from burning fossil fuels and this factory would be a terrific place to have wind turbine manufacturing, solar panel manufacturing, things that would take the skills of the industrial workers that used to work here, put them back to work, use the capacity and the machinery. En la campaña de 2012, Obama y su vicepresidente, Joe Biden, hacen alarde de haber salvado las compañías automotrices. Osama bin Laden is dead and General Motors is alive! Hablan sobre General Motors, pero no dicen mucho sobre Detroit y aquí las personas pierden interés por la política nacional. I believe what Malcolm said. A Democrat and a Republican is a fox and a wolf. I think people in Detroit recognize that national leadership has no answers. If a person with the gifts and intellect and thoughtfulness of Obama is doing the best he can and this is the best we've got, clearly there are other changes that have to happen. I think one of the things we recognize in Detroit is the extraordinary powerlessness except for the capacity to create destruction that rests in the national government. Esta destrucción se hace evidente en los millones de hogares vacíos dispersos en todo Estados Unidos. En total, hay 22 hogares vacíos por cada persona del casi millón que están sin hogar. Aún así, los bancos echarán de su casa a 3 millones más de familias en 2012. La mayoría irá a vivir con sus parientes, pero algunos terminarán en la calle. Ningún partido habla de detener esto, sino que continúan transfiriendo 40 mil millones de dólares en fondos públicos cada mes a los mismos bancos que desalojan a las familias. Forget the banks going under, there are people going under. I don't think that they should get another dime. Jennifer Britt es parte de los 13.5 millones de estadounidenses cuya deuda hipotecaria con los bancos supera el valor de su casa. Luego de que falleciera su esposo y ella perdiera el trabajo, el banco intentó dejarla en la calle. Sus vecinos de Detroit acudieron a defenderla. They were there until the evenings, making sure that a dumpster did not come to my home, that I would not be evicted, protecting my family when I wasn't there. They're just wonderful, wonderful group of people. Without the help, I would have most definitely been out of my home now. I've been homeless, yes. Durante los años previos a la crisis, se veía Detroit con desprecio como un fracaso. You know, people would say, oh, I thank God I don't live in Detroit. Well, you probably will be living in Detroit or your version of it in the next 10 to 15 years. That's just the way it is. Is the United States in denial? Yes. Detroit, I think, is the harbinger of things to come for the rest of the country. The American Pronunciation Guide Presents has been in the United States. The American Pronunciation Guide to the United States Hace cuatro décadas que el salario promedio en Estados Unidos va en descenso, un proceso acelerado enormemente por la crisis económica actual. Mientras tanto, a Wall Street le va mejor que nunca. En 1970, el presidente de una compañía promedio se pagaba un sueldo 20 veces superior al de sus trabajadores. Hoy, gana 400 veces más. Esta acumulación económica contribuyó a un mayor poder político. Esto condujo a una desregulación masiva, lo que a su vez derivó en la actual crisis. Pero ningún partido propone terminar con esto. De hecho, quieren bajar los impuestos aún más. Para mí, la cual más remarcable de la actual presidencial race es su total irrelevance a la crisis económica básica de nuestra generación. Mr. Romney es sugeriendo lo siguiente. Si solo te cortas las tasas de negocios, si solo te cortas las tasas de la gente rica. En otras palabras, si te hace algo que inmediatamente ayudará a la gente que representa, pues, entonces, se van a convertir trabajo creativos. Durante los últimos 50 años, las tasas de negocios y los ricos han bajado, de las altas tasas que se hicieron después de la guerra a los bajos tasas de hoy, como vemos la tasa de negocios y los ricos bajar, el problema de empleo en América se ha vuelto y peor, y peor. La relación que nos quiere creer es lo contrario de lo que nos enseñó los últimos 50 años y la explicación es simple. Si te cortas las tasas de las corporaciones y la rica, eso es todo que te ha hecho. Ahora, te han dejado en sus manos para decidir lo que hacer con el dinero que no pagas en las tasas. ¿Vale? 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 Y la recent historia indica que no? ¿Vale? 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 The Democrats offer you more of the same. Our corporate tax rate is too high so I want to lower particularly for manufacturing taking it down to 25% but I also want to But here's the greatest criticism of Obama it's not about what he says it's about what he doesn't say the last time we had a crisis like this in the 1930s what did the president then do Roosevelt He went on the radio and he said if millions of Americans want to work and the private sector isn't going to hire them, I will, I'm the government. And he created and filled 12.5 million jobs. The tragedy of Obama and the Democrats is not only that they have no public employment program, they haven't even talked about it as a possibility. So determined are they not to frighten the business community because, of course, if the government was going to hire millions of people, it would have to get the money to pay them somewhere. We know where Roosevelt got it. He taxed corporations and the rich. So that would be where we would have to go now. And Mr. Obama and the Democrats depend on those people for their financing, so they're not going to question them. These two parties are not about responding to this crisis. They are weapons of mass distraction. Mientras los habitantes de Detroit fabricaban los automóviles que hacían andar la economía de Estados Unidos en el siglo XX, los mineros de las Apalaches extraían el carbón que hacía funcionar a las fábricas de Detroit y de la mayor parte del país. Aún hoy el carbón se utiliza en casi la mitad de la producción de electricidad a nivel nacional. Durante un siglo, los mineros se organizaron y lucharon contra las compañías por mejores salarios y condiciones de trabajo más seguras. Hasta que, tres décadas atrás, las corporaciones decidieron que ya no necesitaban a los mineros y que sin ellos podían hacer estallar las montañas y recuperar el carbón con maquinaria pesada. Se denomina remoción de cima de montaña y ya ha aplanado más de 500 montañas de este lugar, la cadena montañosa más antigua de América del Norte. Las consecuencias económicas y ambientales han hecho que ciudades enteras quedaran vacías. La señora que vivía en el camino de la calle, la coal compañía toreó la power lines, le daba 90 días para dejar. Ella no podía conseguir todo en esos 90 días, así que la coal compañía contactó la policía y le daba a la policía de la policía. La policía de la policía de la policía, le daba a la policía de la policía de la policía. La policía de la policía, le daba a la policía de la policía de la policía. La policía de la policía, le daba a la policía de la policía de la policía. La policía, le daba a la policía de la policía, le daba a la policía de la policía de la policía. They know what I do and they've never really asked for an airplane ride because I feel more comfortable if they haven't seen it and don't really know scope and level of damage. So this was the time, 100 years ago this year, when large-scale mining arrived in this place. You get larger, bigger machines, several waves of mechanization have happened in the last 100 years, each one displacing thousands of miners. For example, my grandfather worked in a mine that needed 2,000 to 3,000 people. My father worked in a mine that needed 300 people. My brothers worked in a mine that needed less than 100 people. All of which, each generation of mines produced more coal with fewer people. It was, in some ways, the opposite of what we would call development. It was economic expansion without developing the capacity of local people to control their own lives. Hoy, Las Apalaches es una de las regiones más pobres de los Estados Unidos. In resource-rich areas, you often have a lot of poor people. And that phenomenon is not unique to this place. In this place, over 90% of the coal is owned by people who aren't from here. It means that they don't have to deal with the consequences of the mining techniques. We have some very serious problems. En Las Apalaches, el agua y el aire son peligrosos. Aquí, los habitantes tienen dos veces más posibilidades de desarrollar cáncer que el estadounidense promedio. Grupos de toda la región se han unido para evitar que dinamiten sus montañas. Jane Branagham y algunos amigos se reunieron para festejar el cumpleaños de su montaña local, Eyes on Rock Ridge. We figure Eyes on Rock Ridge is about 460 million years old. Stop tearing the mountains down All for the love of the coal in the ground Blood and money saves the rich man's crown But he keeps on tearing the mountains down When I see the train rolling by, it makes me sick to think about millions of dollars of coal rolling out of here. And it's still the poorest area of the United States, left with this legacy of total destruction and living in a toxic waste dump. While President Obama is at home today in Washington after having traveled to Wisconsin yesterday, GOP presidential candidate Mitt Romney travels to Denver, Colorado this evening. Ni Obama ni Romney mencionan la técnica de la remoción de cima de montaña. El hombre que se presenta como candidato a diputado por el condado de Maria Gnoll se viste como minero en sus actos. Quite honestly turns my stomach because he's lying. He's not a coal miner. He works behind the desk for the coal mines. But yeah, there are signs of him with coal dust all over his face, you know. That's the dishonestity in politics. Tras décadas de luchar contra la remoción de cima de montaña, Maria Gnoll al fin fue invitada a declarar ante el Congreso de Estados Unidos en junio de este año. Why is it acceptable to depopulate the communities and culture, poison our water and air and leave us to die in a post mining wasteland for temporary jobs and energy? I had submitted a written testimony along with about 25 slides in it. And one of the slides was a picture of a little girl sitting in a bathtub full of polluted water. It was submitted to the United States Capitol Police as being suggestive of child pornography. Can't understand how anyone looked at that picture and said, oh my God, that little girl don't have a shirt on. Our representatives refused to show that picture during my testimony. And it wasn't because the little girl didn't have a shirt on. It was because that little girl was sitting in polluted water. And they didn't want everybody else in the country seeing this. That is the blatant disregard for our people, our children, for God's sake. Con sus representantes comprados por la industria, quienes se oponen a la minería de cima de montaña, han tomado medidas más directas en los últimos años. Ocuparon las oficinas de sus políticos. This is what comes back out of my half. It's orange, just like it's orange in the streets. This is what we all drink. In the future. In some cases, they have entered hidden in the mines, and the teams have joined in a effort to convince the rest of the country about what is happening. In the last few years, they have sensed a lot of the population, but the mountains continue to be dynamic. People need a way to express their love for the place that they live. And they need public policies that help them take care of the people and places they love. And what we're having is a blind eye and deaf ears to serious problems. Only the residents, I'll say, are doing anything to stop it. And that makes you feel, as a resident that lives here, that makes you feel like you live in a sacrifice zone. I think we're definitely a sacrifice zone. We have been for a long time. And I think that the whole country needs to be aware that they could become a sacrifice zone at any time. The United States is an extremely well-pulled society. We know a lot about what people think and believe. The one thing that the large majority favors is cutting the military budget. The military budget is out of sight. You know, it's about as high as the rest of the world combined and keeps growing. Both candidates want to increase it. They just differ on how much. The public wants higher taxes on the rich. Well, the rich run the place. They get higher taxes on the rich. And it goes on like this. With this sharp gulf between what the public wants and what policy has to be, anyone who's running a campaign would understand you better keep away from issues and turn to glitz, style, side issues and so on. The 17th of September 2012, the 225th anniversary of the Constitution of the United States. It's also the first anniversary of Occupy Wall Street, a movement that question the actual political and economic vision and has been seen impulsed by a more profound economic crisis that affects the 99% of the United States, while the 1% more rich is gaining more money than ever. Aaron Gupta, fundador del periódico Independent, ha estado siguiendo este movimiento desde sus comienzos. Since the development of modern capitalism, there's always been an economic crisis in terms of maldistribution of resources and wealth. Usually what it's involved is Western industrialized societies plundering and pillaging the global south. Now what's changed is this economic crisis has gone from the periphery to the core countries. And it appears that it's endemic at this point. In the United States, we, in December, will be entering the sixth year of this economic crisis. 25 to 30 million Americans who want a full-time job but cannot get it. About 100 million people who live in poverty or on the cusp of poverty, more than 50 million who have no health insurance whatsoever. Occupy Wall Street se alzó contra esta nueva normalidad y contra las corporaciones que se benefician de ella. Mientras el movimiento celebra su primer aniversario, se desarrolla la campaña electoral. Sin embargo, el 6 de noviembre no se votará sobre ninguno de los problemas planteados por Occupy Wall Street. Just give us a little money and we'll totally pretend to be different like we're not on this. Here, watch this. We'll give you a little kiss. He's the man of the people. I hate you. I hate you so much. You hate the poor. You hate the poor. You hate the poor. No, you hate the poor. Wait, 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 no. I hate the poor. Oh, wait a minute. We hate the poor. We hate the poor together. No estamos representados. Nadie sienten representada, ¿no? Marina Citrin es abogada y autora del libro Horizontalidad acerca de la respuesta argentina a la crisis económica que sufrió el país en 2001. También es parte del comité legal de Occupy Wall Street. Una crítica de Occupy desde el primer día fue como, ¿qué quieren? ¿Cuáles son las demandas de ustedes que están ocupando un parque? ¿Por qué? ¿Qué quieren? Realmente lo que queremos y seguimos que queremos ahora es de organizarnos, charlar entre nosotros y decidir qué queremos. Occupy tocó una fibra sensible en la sociedad y campamentos surgieron en más de 400 ciudades estadounidenses. Incluso Obama, quien ha recibido más dinero de Wall Street en donaciones que cualquier otro individuo en la historia, se vio obligado a apoyar públicamente las protestas. Así que, sí, creo que la gente está frustrada, y los protestantes están dando voz a una frustración más amplia. Gracias a algunos documentos que hace poco han salido a la luz pública, ahora sabemos que al tiempo que Obama daba su apoyo público a Occupy Wall Street, su Departamento de Seguridad Nacional estaba coordinando una estrategia de desalojo nacional con los departamentos de policía de todo el país. Porque uno va a pensar, ¿pero por qué la policía está tan fuerte, reprimiendo? Gente hablando en cérculos, en asambleas. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro es que la gente organizan entre nosotros y decidimos que queremos hacer en nuestra sociedad. Por la primera vez en realmente cerca de un siglo, los americanos tuvieron una lengua de clase donde pudieron luchar contra la elite. Y esto fue capturado por los slogans, «We are the 99% and the 1%». Uno de los primeros artículos que los New York Times escribieron sobre Occupy fue que era wreak havoc en los barrios de los barrios de área. Ah, no. Ellos careen más sobre el problema en los barrios de área de los barrios que les careen más sobre el problema en los millones de americanos. El seis heirs de la Fortunidad de la WALMART son la misma cantidad de dinero como la cuente del 40% de América. Cuando llegas a un sistema tan igual, es simplemente un carro que va a un círculo. Y el movimiento Occupy es la gente que está levantando y diciendo, «¡Let's not drive the car off the cliff!». Y en términos de nuestras dos partidos políticos, ellos están básicamente argumentando cuál parte del cliff es que drive off. También se sumaron los hermanos Rodrigo y Gonzalo Venegas, del grupo de hip-hop Rebel Diaz. Nosotros vivimos en el Bronx, donde los índices de hambre, donde los índices de acceso a salud son muy bajos. Está afectando ahora a una clase media, a los sectores que antes tenían privilegios, y ahora están viendo que el capitalismo tampoco funciona para ellos, porque tienen deuda para la universidad, están perdiendo las casas. Entonces estamos claros de que esta es una crisis del capitalismo, y el pueblo está respondiendo. Ann Wright es una ex-coronel del ejército de Estados Unidos, y diplomática del Departamento de Estado, que renunció en 2003 como protesta contra la guerra en Irak. Hoy participa fervientemente del movimiento Occupy. Movimientos anteriores se habían centrado en Washington y el poder político. Occupy significa un cambio de blanco hacia las corporaciones de Wall Street, además de un cambio de táctica. Bueno, fue la primera gente para salir fuera de este paradigma que nos habíamos acostumbrado, que es que nos venimos a protestar por tres horas y luego nos quedamos. Nos decimos a todos, nos decimos a la policía, hey, estaríamos ahí por tres horas, y luego vamos a salir de tu camino, y vamos a dejar de continuar tus actividades criminales. Occupy dijo que nos venimos y no nos quedamos. ¡Suscríbete! 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 Durante el aniversario, el objetivo fue el mismo que a lo largo del movimiento, perturbar el curso normal de los negocios. Decenas de grupos irrumpieron en el lugar e identificaron edificios alrededor de Wall Street para realizar sus actividades. . www. Owl schoolはい'm noto de darla porque lo queWorks , . 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 La Policía hizo lo que pudo para evitar esto. Con el tiempo establecieron puntos de control en todo el distrito financiero. Danny Schechter es un periodista de investigación y cineasta que ha estado cubriendo los delitos de Wall Street por años. As I was saying, you know, the police are looking for pretexts. In this case, people had signs with sticks in them. So they felt that they could just jump in and seize all the signs and seize some of the people as well. Dig a moat around Chase Beach. A couple of years, right? A moat. It'd be better than these things. And more effective. Una vez que se llevaron a cabo las acciones, la gente regresó a la Plaza Zuccotti, donde hace un año todo había comenzado para realizar otra asamblea popular. Y ahora ha sido la primera vez que me he sentido como si de verdad, como si todavía fuera el año pasado. La falta de la cocina y un par de tiendas de campaña sería lo mismo. Mónica López llegó como la embajadora del Movimiento 15M de España. Lo mejor de la plaza no es por ocupar una plaza o por molestar a la gente. Es por tener un sitio de reunión donde poder encontrarnos todos y aunque no nos conozcamos sabemos que queremos luchar por lo mismo. La única forma de hacer eso es teniendo un sitio de reunión y por eso es lo de ocupar una plaza. En total, arrestaron a casi 200 personas y, como siempre, sus amigos se reunieron fuera de la cárcel para exigir que los liberen. Estamos aquí justo frente al precinto 1, donde generalmente se reúnen los contingentes de solidaridad para todos los detenidos en protesta Occupy desde que ha comenzado el movimiento. Cuando fue liberado, Pablo Verona Borges pisoteó su citación y luego se la comió. Me arrestaron por desobediencia civil y estuve 10 horas cerrada en una cárcel y creo que fue un momento precioso. Yo creo que mi septiembre 17, además de ser mi cumpleaños, el cumpleaños de Occupy, también es esta idea de que conocí a personas que no había conocido anteriormente, que siempre habían estado conmigo en estos movimientos. Tuvimos conversaciones, tuvimos una asamblea adentro. Tener a tus amistades esperándote, especialmente las personas que estuvieron contigo antes de que te arrestaran, te da mucha energía. Es como... no sé, no tengo palabras. Lo paso en silencio. Es que fue muy preciosa. Este otoño en Estados Unidos somos testigos de la celebración del primer aniversario del movimiento Occupy y también de las elecciones presidenciales de 2012. Mientras en Nueva York Occupy elaboraba su propia versión de la democracia, el partido demócrata y el republicano llevaban a cabo sus convenciones nacionales. Se gastaron más de 100 millones de dólares en el operativo de seguridad. Tanto Tampa, sede de la convención republicana, como Charlotte, donde se reunieron los demócratas, se convirtieron en ocupaciones armadas. Se establecieron campamentos de Occupy en ambas ciudades para que se sepa que hay gente que se opone al tipo de política que representan estas convenciones costosas y exclusivas. El organizador comunitario del lugar, Michael Shitkov, explica por qué Charlotte es un lugar ideal para recaudar dinero de las corporaciones. Right now we're walking on North Tryon, moving through all of the key kind of corporations that call Charlotte the Wall Street of the South home, Duke Energy, Wells Fargo, Bank of America outside of New York City. Charlotte is the second highest concentration of finance capital in the entire United States. We're standing in front of the Duke Energy Center. Duke has recently become the largest utility in the entire country. Duke gets the coal that we burn through the city through a process, a very destructive strip mining process known as mountain top removal. And this essentially is blowing mountains completely apart in order to get coal. En los últimos años se han afanado más de 500 montañas a lo largo de la cadena montañosa de las Apalaches. Todo para que compañías como Duke no tengan que pagarles a los mineros por extraer el carbón de forma tradicional, cavando. Esto sume a uno de los ecosistemas más bellos del mundo en una catástrofe ecológica y a las personas del lugar en la pobreza debido a la pérdida de trabajos en la mina. Duke Energy is also notorious for donating to both political parties. Jim Rogers, the CEO of Duke Energy is part of the DNC host committee and they were tasked with raising $36.6 million for the DNC. Mientras tanto, dentro de la convención, los demócratas se vendían como el partido del pueblo que hace frente a las malvadas corporaciones. Los que se pusieron de pie fueron arrestados. Como candidato a presidente, en 2008, Obama prometió impulsar una reforma migratoria exhaustiva. Como presidente, Obama deportó a casi 2 millones de inmigrantes más que cualquier otro presidente en la historia de los Estados Unidos. Y esto a una velocidad que casi duplica la de George Bush. Los inmigrantes no somos delincuentes. Somos personas que estamos trabajando aquí. Ningún candidato quiere debatir este tema durante la campaña electoral. Por eso, un grupo de indocumentados organizó el Undocubus, o un autobús lleno de inmigrantes sin papeles, en un intento por romper el silencio. No papeles, ni miedo. No papeles. Necesitamos crear un espacio donde nuestras historias son visibles, donde se habla con honestidad de la realidad que estamos viviendo, y donde dejemos de pasar de un debate de que somos criminales y la criminalización, a un debate por la dignidad y el respeto que merecemos como trabajadores, como personas que aportan a esta sociedad y como personas que están siendo oprimidas en esta sociedad también. Y dentro de la convención demócrata no se va a ver ese debate. ¡Obama! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Obama! Mientras tanto, en Tampa, en la convención republicana, el tema que tuvo que ser silenciado fue el del imperio. Durante la campaña de un año de duración realizada para elegir al líder del partido republicano, un candidato, Ron Paul, abogó por el fin del imperio estadounidense. We can't stay in 130 countries, 900 bases overseas. We have to change policy. Andrew Jackson had a pretty clear cut idea about America's enemies. Kill them. Maybe we ought to consider a golden rule in foreign policy. Don't do to other nations, but we don't want to have them do to us. So we, we endlessly bomb, we endlessly bomb these countries and then we wonder, wonder why they get upset with us. Durante la convención, el partido republicano cambió sus propias reglas para que Paul y sus seguidores no pudieran participar. Tuvieron que votar sobre la modificación de esa regla. Un ángulo distinto demostró que el resultado fue parte del guión, tal como se dio en el teleprompter. You can't talk about empire in the United States. The basic principle is we're different from other countries. We're benign. So, for example, you look at, say, the discussion of the war in Iraq. It ranges between hawks and doves. The hawks say we didn't fight hard enough. We could have gotten what we wanted if we hadn't given up. The doves, people like, say, Barack Obama, say it was a strategic plunder. We made a mistake. But was it wrong? Is there something wrong with invading and destroying another country? That doesn't happen. Brian Terrell, del estado de Iowa, es un activista católico contra la guerra. Él y otras personas descubrieron que una base cercana de la Fuerza Aérea pilotea por control remoto aviones no tripulados en Afganistán. Son aviones que han matado a cientos de civiles en los bombardeos. Durante una manifestación para exigir el fin de esa práctica, Terrell y otras personas intentaron llevarle una petición al capitán de la base. Los arrestaron por entrar sin autorización. Cuando yo estaba en la prueba del año pasado, yo examiné un guard de seguridad y le pregunté si veo un niño en el otro lado de la fiesta que estaba asesinado. Si me ignoré el no trespassing signo en la fiesta, y en ese caso, me quedé con el niño de ayuda, me pregunté si yo iba a trespassar. Él no sabía. Él no sabía. No es una situación hipotética. Unos meses antes, había estado en Afganistán y conocí a un niño de 9 años con un arma, y también con un ataque de familia. Así que creo que nuestra acción no fue tanto un trespass como un rescate. Terrell está cumpliendo una condena de seis meses en prisión. Ni un solo canal de noticias o periódicos de gran difusión ha contado su historia. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No es el único que intenta lograr que las personas cuestionen el imperio. Dos autobuses repletos de mexicanos, familias y amigos de víctimas de la guerra contra el narcotráfico, encabezados por Javier Sicilia, intentan introducir en la agenda el tema de los más de 60 mil muertos en México. Luego de recorrer la mayor parte de México, la caravana ha llegado a Estados Unidos, lugar donde se consumen las drogas, se fabrican las armas y se financia al ejército mexicano. Teresa Carmona perdió a su hijo Joaquín. Y hoy venimos a los Estados Unidos a mostrarle a los norteamericanos el rostro de nuestros muertos, a decirles que esta guerra contra las drogas es un fracaso que nos está destruyendo. La caravana se detuvo en 27 ciudades, entre ellas Fort Benning, donde se encuentra la Escuela de las Américas, un centro de entrenamiento para militares latinoamericanos donde se supo que se enseñaba métodos de tortura. Allí se graduaron al menos 10 dictadores y el general Romeo Vázquez, líder del golpe militar de 2009 en Honduras. En México, al menos 13 altos mandos militares implicados en la violencia en México se graduaron en esta escuela. Prueba de ello recientemente es el cártel del Golfo que contrató a 31 ex soldados como sicarios. Ellos se convirtieron en lo que ahora son los Zetas. El 33% de esos desertores fueron instruidos en la Escuela de las Américas. Son esos los que destazan, decapitan, desaparecen gente. Esta es la realidad de esta escuela. Ni Obama ni Romney han mencionado a la Escuela de las Américas en sus campañas electorales. Se descubrió que todos los bancos más importantes en Estados Unidos lavan miles de millones de dólares del dinero del narcotráfico, pero no se arrestó a ningún banquero. Mientras tanto, los pobres que venden pequeñas cantidades de droga para sobrevivir llenan las prisiones del país. Neil Franklin es un ex capitán de policía que pide el fin de la guerra contra el narcotráfico. En la ciudad sureña de Atlanta, la caravana se ha reunido con autoridades locales que se oponen a la guerra contra el narcotráfico. Take the money that you're spending on the world drive and put it into education. Put it into rehabilitation. Put it into children. Put it into bringing families together. Not separating families in jail and in the funeral home and in the grave. ¿Qué le espera al movimiento Occupy en Estados Unidos tras haber inspirado a la nación y luego ser desalojado con violencia? Pareciera que cuestionar la deuda será uno de los puntos claves en su avance. La gran mayoría de la gente en Estados Unidos vive con deuda, pero gigantesca. Yo, por ejemplo, tengo más de 100 mil dólares en deuda por estudiar Derecho y después Sociología. Pero eso es normal para alguien en Estados Unidos. Ok, cada mes tiene que pagar mil dólares, por ejemplo. Ok, cuando hay una crisis y no tiene su trabajo, ¿qué pasa? ¿Cómo se pueden pagar esa deuda? Marcos Wassen colabora organizando la escuela gratuita de Occupy que se realiza en las plazas de la ciudad para que la gente se eduque sin endeudarse. Yo vengo de Uruguay. Uruguay es un país que tiene un sistema educativo gratuito. ¿Cómo puede ser que un país como Uruguay, que es un país pequeño y relativamente pobre, al lado de Estados Unidos pueda ofrecer educación gratis y un país con los recursos económicos que tiene Estados Unidos no pueda hacerlo? Entonces, yo creo que es una manera de concientizar a la gente que la educación en realidad es un derecho al que tiene que poder acceder como ser humano. Las clases más populares de la escuela gratuita son justamente las que tratan de la deuda. Hay una manera en que la Occupy move siempre está en la deuda. Hay gente que se ha mostrado en la deuda. Y a través de nuestras conversaciones, se realiza que hay cuatro tipos de las que tienen que lidiar con en este país. La deuda de la deuda, la deuda de la deuda, que es particular a los Estados Unidos, que es endemic, que ha llegado a un nivel de un trío de dólares. La deuda de la deuda, que es de control, y la deuda médica, que es, de acuerdo a los Estados Unidos, porque la mayoría de los países, que los países, que los países, que los países, que la deuda de la vida, las cosas, las cosas, la educación, y la salud, son las cosas que estamos pagando en la deuda. Y entonces, se realiza que esto es realmente un sistema. I taught high school for 12 years, and as a result of school budget cuts, I was laid off about three years ago. While I was uninsured, I was diagnosed with cancer, with leukemia. Because of that, I wound up $250,000 in debt. I had cancer, and I did what I had to do to save my life. And now I find myself in a position where employers do credit checks, and oftentimes won't hire you because of it, and I'm unable to get elites in New York City. When you owe the bank $10,000, that's your problem. When we collectively owe the bank millions and millions, that's their problem. Because if we were to decide, actually, you know what? We can't pay, and we won't pay. In cities of all the country, the groups that occupied plazas during the past year, in 2012, have been occupying houses to prevent the banks to withdraw from the debtors. In Atlanta, like in the most part of the United States, the amount of empty houses is going to increase. But the house of the family of Carmen Pittman is not one of them, thanks to the help of their neighbors, who occupied their house and didn't allow the bank to leave them to the street. After five came to my home, December 6, they put out tents in my front yard, and they said, we want to fight with you, not fight for you. And all we want you guys to do is refuse to leave your home. We didn't have nowhere else to go, so that's the only option that we had. Marcharon a las oficinas centrales de Fannie Mae, un banco que ha recibido 116 mil millones de dólares en dinero de los contribuyentes mientras sigue desalojando familias. La policía usó las sirenas para ahogar el clamor de la marcha. Cuando eso no funcionó, utilizaron motocicletas para que la gente saliera de las calles por la fuerza. Está claro que la gente seguirá manifestándose más allá de las elecciones de 2012, ya que ninguno de los dos candidatos menciona las cuestiones que preocupan a tantas personas. También es claro que la respuesta será la represión policial. Lo que queda por saber es cómo responderá gran parte del pueblo de los Estados Unidos.